¡Alistia! ¡Alistia! ¡Tienes que venir a ver a mi familia! Después de todo eres la mismísima persona que nos salvó, ¿correcto? Vamos a divertirnos mucho juntos. Pero ya no tienes tu propia familia, ¿no es así? Es muy importante la familia. Solo tienes una. Es un veneno. Temo que no vuelva a verte nunca. Mi querida Alicia. En los jardines de la memoria. En los gracios de los sueños. Allí es donde tú y yo nos veremos. Pero un sueño no es la realidad. ¿Y quién te dice cuál es cuál? I'm going to give you some. No, 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 no. I'm going to give you some. ¡Bien! ¡Bien! Hasta luego. Siempre Alicia.